de Endeavor Norte, del NOA, y ahora la palabra del gobernador Gerardo Morales. Gerardo Morales, por favor, a decir unas palabras. Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, a los organizadores de Endeavor, de esta experiencia tan hermosa, tan apasionante y tan importante. Bueno, a todas las autoridades que están presentes, pero fundamentalmente a los emprendedores, emprendedoras y futuros emprendedores y futuras emprendedoras. Y especialmente darles la bienvenida a todos los que vienen de otras provincias del NOA. Realmente un gusto y sean bienvenidos a nuestra casa, en esta provincia. Y felicitarlos por esta iniciativa. Estamos trabajando desde el gobierno de la provincia desde hace seis años. A mí me toca, este es el cuarto año, que nos toca acompañar los desafíos de Endeavor y de acompañarlos en todas las iniciativas que promueven. Bueno, primero creo que esta iniciativa tiene que ver con devolvernos a nosotros la confianza. Particularmente al norte, pero en especial al NOA, de que nosotros no somos una región, no somos provincias y no somos una región inviable. Somos provincias y una región viable, creo que todo el norte argentino y todo el país, obviamente. Creo profundamente en la República Argentina, como creo profundamente en mi provincia. Entonces, creo que va a ser importante que aprovechen la experiencia de generar esto que decías, la cultura del emprendedurismo, la cultura emprendedora, que es lo que necesitamos. Creo que es la energía necesaria para que los países crezcan, para que las regiones crezcan y para que crezcan las provincias. Y creo que la responsabilidad de los gobiernos está en generar instrumentos, en generar herramientas para que podamos producir y generar un clima propicio para quien emprende. El que emprende tiene un sueño. Y lo peor que le puede pasar al que tiene un sueño es que ese sueño fracase. Y que ese emprendimiento fracase. Entonces, dentro de las herramientas que creemos, y dentro de esta cultura emprendedora, creo que los procesos formativos son fundamentales para que el emprendedor, obviamente, no fracase. Y cuáles son las herramientas y el entorno que se genera. Desde ese punto de vista puedo contar las herramientas que estamos generando en Cujuy. Y obviamente cada provincia está haciendo lo suyo. Y yo veo un desarrollo importante en esta dirección en todas las provincias del norte. Nosotros hemos empezado a generar una distinta variedad de herramientas que tienen que ver primero con un cambio en la matriz productiva. Y que esto derrama, obviamente, oportunidades para proveedores locales. Esto que visitaron ayer, que me alegro mucho que lo hayan ido a ver a Cauchari, a ir a Exar, no sé si han llegado a Sales de Jujuy. Pero tiene que ver con decisiones de política pública, que obviamente que derraman oportunidades. Y allí tiene que estar el emprendedor. En el caso de Sales de Jujuy, por ejemplo, Exar, obviamente, está también arrancando con un proyecto importante de explotación. Pero allí tenemos en Sales de Jujuy experiencias de trabajadores que fueron soldadores que ya tienen... Después de la provincia, en este importante evento, Big Data Summit, experiencia en labor, que comienza en el día de hoy. Estábamos escuchando recién la palabra del gobernador de la provincia, Gerardo Morales.